hola qué tal mis amigos y seguidores de archi farándula les comento que la esperada finalización de la etapa de tres equipos en el desafío 20 años llegó con la emisión del capítulo 62 en la que la casa alfa bajó su bandera por primera vez en la ciudad de las cajas la prueba de capitán es una lista ya que unió al capitán y capitana designados en cada uno de los equipos luego que la presentadora andrea serna les anunció que eran seis brazaletes y que quienes ya habían ido a un desafío de capitanes no podrían ir a éste es así como los planes de alfa en que fuera kevin y karen se desmoronaron por lo que santi dixon debieron acudir mientras que por beta fueron arandu y caroline por otra parte en la casa omega lo hicieron alejo y luisa andrea serna les dio poco tiempo para vestirse y presentarse en el box amarillo donde se realizaría la prueba de capitanes la primera pareja en llegar fue la de beta seguido de omega por lo que alfa tuvo que esperar 10 minutos para poder arrancar a la meta primero llegó beta luego le siguió mega este es un momento histórico gracias a la fuerza de sus corazones por primera vez la casa omega seguirá hundeando en esta ciudadela comentó andrea serna y alfa bajo bandera en día a día como es usual la más reciente eliminada gaspar dio sus opiniones acerca de la baja de bandera de alfa y la gran actuación que tuvieron los capitanes de omega alejo y luisa la ex participante de la casa rosada comentó que el equipo mega y su historia en el desafío 20 años y así junto con campanita confirma que kevin se lo lleva beta y y y y y y y y y Gracias por ver el video.